No, ya, pero ya, ya, si vamos ahí, vamos ahí, porque ya me salió mi consaporte, ya yo lo saqué, ya lo tengo, lo llevo esta semana A usted también, no le salió Eso, cojito, a ver, otra vez a jugar, me gustó Ajá, ya, sí Una vez se va a Perú, el amigo lo agarro, así como tú, lo agarro el equipo profesional Sí Allá hay muchos juegos Sí, allá sí, en Perú Él va, su papá está esperando, su papá va a viajar Yo voy a por el equipo de la profesional, yo voy a por el Deportivo de la Baja Si no, no continúa porque ya estudia familia